...víngulos normatinos equivalentes a una suerte solemne nunca más frente a los horrores de la guerra y del fascismo. Por esto podemos decir que el antifascismo es un rato genético, no solo de la democracia italiana, que la ha escritamente lanzado en su constitución, sino más en general de la democracia contemporánea, nacida de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, pues la democracia se redefinió y tomó nueva conciencia de sí misma justamente a través de la negación del fascismo y de cuanto el fascismo había negado, la separación de los poderes, el principio de la paz, la igualdad de todos los hombres y mujeres del planeta, la garantía de sus derechos fundamentales. ¿Cuáles han sido los efectos de este cambio de paradigma del derecho producido por el constitucionalismo democrático del II-900 sobre el sistema político y sobre la política misma? Pienso que el efecto más relevante, aunque generalmente pasado por alto, ha sido la inversión en lo que se refiere a los fundamentos sobre su legitimación de la vieja relación entre política y derecho. El derecho positivo no era otra cosa que un producto de la legislación y, por lo tanto, de la política. Su única fuente de legitimación, cualquiera fuese su contenido, era la potestad legislativa como expresión en democracia de la soberanía popular. No era, por lo tanto, la sustancia o los contenidos de la norma producida, sino solamente la forma política y representativa de su producción, el fundamento de su legitimidad. La política era, por lo tanto, la política y el derecho no era otra cosa que un instrumento de su actuación. Esta relación entre política y derecho se entiende, en el plano político, en las actuales democracías constitucionales. El derecho es siempre el derecho positivo, es decir, puesto y producido por el poder político. Pero este poder, gracias a las constituciones rígidas, no es más que limitado, pues su ejercicio está condicionado al respecto de los principios constitucionales. En consecuencia, no es más el derecho que está subordinado a la política como un instrumento suyo. sino que es la política la que se vuelve a ser un instrumento de actuación del derecho y más precisamente de los principios y de los derechos establecidos en las constituciones.